¿Alguna vez te has quedado en blanco sin saber qué decir a la mitad de una presentación? ¿O has sentido que la ansiedad y el nerviosismo te atacan cada vez que tienes que exponer en público? ¿O tal vez simplemente necesitas saber hablar en público de manera fluida, efectiva y persuasiva para poder así alcanzar el éxito en tu profesión, en tus negocios o en tu proyecto de vida? Porque saber diseñar, estructurar y entregar una presentación profesional que te permita convencer a las personas con tus palabras y moverlas a tomar la acción que tú quieres que hagan, es uno de los principales pilares del éxito en cualquier carrera profesional. Pero desafortunadamente, la mayoría de las personas no nacimos con la habilidad de hablar en público. De hecho, para algunos es todo un desafío siquiera pararse al frente de un grupo de personas, porque el pánico escénico los invade en cuanto sienten que son el centro de atención. Aunque también hay quienes no sufren el miedo a hablar en público porque son extrovertidos y tienen cierta facilidad de palabra, pero no son capaces de convencer a otros porque no saben cómo preparar presentaciones persuasivas y terminan hablando en círculos, sin decir nada en concreto y perdiendo su credibilidad. Es por eso que hoy estamos muy felices de presentarte nuestro curso avanzado para hablar en público, donde Victor y yo vamos a guiarte para que desarrolles esta habilidad de una vez por todas. Más adelante te diremos cómo puedes empezar a tomar este curso desde hoy mismo. Y además, si ves este video completo te vamos a decir cómo tú puedes formar parte de una comunidad en línea donde tendrás la oportunidad de practicar en vivo con nosotros tus habilidades para hablar en público. Mientras recibes el apoyo y retroalimentación constructiva de un grupo de personas que tienen el mismo objetivo que tú. Pero primero queremos compartirte algo que te será de gran utilidad. ¿Te gustaría en este momento aprender 5 técnicas efectivas para hacer presentaciones persuasivas? Quédate con nosotros y mira este video completo para que descubras cómo tú puedes ser capaz de convencer con tus palabras. Persuadir es lograr que, después de escucharte, las personas hagan algo para su propio beneficio. Y a pesar de que suena bastante sencillo, todos sabemos que no hay reto más grande que motivar a las personas a que tomen acción. Así que es probable que alguna vez te hayas sentido frustrado y decepcionado mientras te preguntabas ¿Cómo podré ser capaz de convencer con mis palabras a quien me escucha? Y la respuesta es, saber hablar bien, con precisión, efectividad y poder de convencimiento, es una habilidad que cualquier persona puede desarrollar. Todo es cuestión de que conozcas y practiques las técnicas correctas en el ambiente adecuado y con el objetivo de mejorar constantemente. Por eso, a continuación te presentaremos las 5 técnicas que te permitirán realizar presentaciones persuasivas que motiven a tu público a tomar acción. 1. Conoce a tu público. ¿Qué tal si les hablas a las personas como si las conocieras y comprendieras muy bien sus problemas, sus anhelos y sus intereses? ¿No crees que te escucharían con más atención y seguirían tus instrucciones? Claro que sí. Por eso es tan importante que si quieres persuadir a alguien, lo conozcas. Así que cuando estés en el proceso de preparar una presentación, investiga a tu público para que puedas transmitirles los beneficios específicos que a ellos les interesan y que van a recibir durante el transcurso de tu presentación, pero más específicamente si realizan tu único llamado a la acción. 2. Demuestra confianza en ti mismo. Haz que esa confianza se refleje en tu voz, en tu lenguaje corporal, en tu postura y en tus gestos. Pero sobre todo debido a que sabes que has preparado correctamente tu presentación siguiendo los pasos de los videos anteriores, podrás fácilmente sentir la confianza de que lo vas a hacer bien y las personas en tu público van a percibir esa confianza y por lo tanto creerán en tus palabras. Tomando lo anterior como base, existe una técnica adicional que te va a ayudar a desarrollar aún más confianza en ti mismo, a lo cual nosotros le llamamos la pose de poder. Esta técnica es muy sencilla. Elige una de las poses que ves en pantalla y asegúrate de adoptar esta pose y mantenerla por al menos dos minutos, en el momento más cercano que puedas justo antes de iniciar tu presentación. 3. Busca el beneficio mutuo. Stephen Colby en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, recomienda siempre fomentar el ganar-ganar. Y este es un punto importante que nosotros enfatizamos y lo consideramos como honestidad. Si vas a ofrecer un servicio o producto, o si de alguna manera estás promocionando tu imagen, asegúrate de mantenerte como una persona íntegra, porque mucha gente se confunde con la idea de que influir es sinónimo de engañar, lo cual no es así. Tu objetivo principal debe ser que ambas partes salgan beneficiadas si la persona lleva a cabo la acción que tú estás enfatizando y sugiriendo con tu presentación o discurso. 4. Explica los beneficios sensorialmente. Para convencer a una persona de tomar una acción o hacer algún cambio, necesitas darle los beneficios específicos de hacerlo. Explica esos motivos o razones de manera minuciosa, utilizando de ser posible detalles que evoquen los 5 sentidos mientras transmites con tu voz, tu cuerpo y tus gestos una gran pasión y emoción por lo que estás diciendo. Recuerda que si tú estás absolutamente convencido del producto, el servicio o de la propuesta que estás dando, será más sencillo para ti convencer a alguien más. 5. Haz un único y claro llamado a la acción. Sé directo y dile a tu público exactamente qué es lo que quieres que hagan, pero asegúrate de que esa petición sea la última frase que sale de tu boca al término de tu discurso o presentación. En otras palabras, vas a evitar decir, eso es todo, gracias por su atención, nos vemos pronto o no olviden los consejos que les di, hasta luego, y tantas otras palabras que muchos presentadores dicen al término de su presentación y que por ende la hace poco memorable. Muy bien, ya te presentamos el proceso completo. En el video 1 te diste cuenta de cómo una persona puede sentir pánico al enterarse de que tiene que hacer una presentación en público, especialmente cuando su trabajo en el pasado no ha sido hacer presentaciones. En el video 2 te dimos la oportunidad de ver cómo se estructura una presentación, te dimos un par de técnicas para memorizarla y también te dijimos cómo debes practicar para poder entregar una presentación fluida, efectiva y memorable. Y en este video 3 te diste cuenta de que puedes utilizar esta misma estructura para diseñar una presentación persuasiva y emotiva, que tú puedes utilizar para ventas, motivación o cualquier otro film que tú le quieras dar. Así que en este momento, con estos 3 videos, te hemos dado material muy valioso y efectivo sin ningún costo para ti. Y tal vez estas técnicas te sean suficientes para cubrir tus necesidades de hacer una presentación y no morir en el intento. Pero definitivamente no estamos yendo a profundidad. Y si tú tienes la inquietud, el deseo o la necesidad de hablar en público como un profesional y alcanzar el siguiente nivel en tu proyecto, profesión o negocio, definitivamente te recomendamos que te inscribas al curso avanzado de técnicas hablar en público, que además está respaldado por una comunidad entusiasta de profesionales que comparten la misma meta que tú tienes. Como tú sabes, hablar en público correctamente es considerado un arte, por lo que a continuación te damos los detalles para que puedas unirte inmediatamente a nuestra comunidad de técnicas a hablar en público y así obtengas acceso instantáneo al curso avanzado. Este curso tiene un precio de sólo $95 dólares y este único pago te dará acceso de por vida a todo el material exclusivo y a la comunidad. Al pagar con una tarjeta bancaria, esta cantidad se convierte a la moneda local de tu país, así que no necesitas cambiar dólares. Pero si deseas aprovechar esta oportunidad, te sugerimos que te suscribas hoy mismo, ya que es por tiempo limitado. Así es, más adelante planeamos cobrar una membresía mensual que los alumnos tendrán que seguir pagando por el tiempo que quieran ser parte de la comunidad. Pero si tú te inscribes hoy, podrás asegurar tu pertenencia a esta comunidad de por vida sin tener que volver a pagar nada. Además, al ser en línea, tú puedes tomar este curso desde cualquier parte del mundo. Puedes ir a tu propio ritmo y siempre tendrás la posibilidad de consultar dudas y preguntas directamente con nosotros. Este curso consta de material instruccional exclusivo en videos, audios y guías en texto que tú puedes estudiar a tu ritmo, así como también sesiones de práctica en vivo a través de webinarios. Hay personas que se han beneficiado tanto de nuestros videos que publicamos en nuestro canal de YouTube, que nos han comprado el curso solamente como una muestra de agradecimiento por todo el valor que entregamos de manera gratuita y, al entrar, se han sorprendido del gran apoyo que reciben dentro de la comunidad. Si tú ya has visto los videos que publicamos en YouTube, no te sorprenderá saber que los videos exclusivos de instrucción que encontrarás en nuestro curso avanzado tienen una estructura similar, más no son iguales. Porque contienen técnicas avanzadas en las que vamos más a profundidad, asegurándonos de que estas técnicas se mantengan prácticas y aplicables a la vida real. Después de inscribirte, automáticamente te daremos acceso para formar parte de nuestra comunidad exclusiva de alumnos, donde puedes interactuar con otros estudiantes, subir tus propios videos y dar y recibir motivación y retroalimentación positiva. La intención es que tú como alumno estudies y aprendas las técnicas para hablar en público, técnico, pero también que apliques lo aprendido realizando una serie de actividades prácticas y participando en nuestros webinarios de la comunidad. Y además, al cumplir con todas tus actividades de práctica, se te otorgará un certificado que avala que has completado tu portafolio de evidencias para hablar en público de una manera profesional. Y eso no es todo. Este curso tiene una garantía por 60 días, durante los cuales puedes explorar lo que este curso y la comunidad te ofrecen. Y si no estás satisfecho, podrás solicitar por escrito la devolución de tu dinero. Únete a nuestra comunidad de técnicas a hablar en público hoy mismo. Y obtén las mejores herramientas que te ayudarán a hablar en público como un profesional. ¡Nos vemos dentro! Y me encontré con la oratoria. Y me di cuenta que eso me podría interesar. Y por eso estoy haciendo el curso de técnicas a hablar en público.com de Víctor Toscano, porque creo que este curso me va a ayudar personalmente para lograr lo que deseo en mi vida, que es ser un conferencista motivacional internacional. Mis palabras son agradecerles a Víctor Toscano y Víctor Pérez por esta oportunidad de estar de nuevo en otro webinar, porque cambiaron mi vida. Simplemente eso, ¿no? Agradecerles porque también estamos formando parte de un cambio que todos necesitamos. Estamos formando parte de una nueva era que tiene que venir, de una mentalidad abierta de personas que se hagan responsables de cada acción que toman. Y espero verlos en el próximo webinario. Gracias. ¿Por qué quiero aprender a hablar en público? Porque creo que es fundamental el poder expresar y poder comunicar lo que realmente somos. Y que normalmente nos limitamos la existencia un montón por esos miedos, por esa familia, por ese no atrevernos. Una ventaja que yo he logrado con este curso es que ya no me da miedo hablar. Créanme que en ese aspecto sí he cambiado. Y también mi confianza es algo que ha crecido bastante. Les puedo decir por qué yo podría recomendar este curso yo a las personas, porque yo siento que esto es lo mejor que podemos hacer. Invertir en nosotros mismos es lo mejor que nosotros podemos hacer. Si yo compro un curso como esto, yo voy a superarme y yo voy a llegar a ser alguien en la vida. Quiero dar las gracias a Víctor Toscano y a Víctor Pérez por formar este espacio para que nosotros crezcamos en esto de hablar en público, porque no a cualquiera se le da. Y díganmelo a mí que he batallado bastante desde la primaria, que he sido muy tímida, o al menos eso es lo que yo creía. Soy médico de profesión. Mi especialidad es obstetricia y ginecología. Médico al área, digamos, de docencia. Estoy a cargo de un curso de emergencias obstétricas y, bueno, ahí es donde me he dado cuenta de que he necesitado, digamos, de la ayuda de ustedes para poderlo dar de la mejor manera y poder hacer que el público quede influenciado con el mensaje que necesito transmitir. Creo que de nada sirve exponer un tema si no logramos de alguna manera influenciar al auditorio para llevarlos a una acción determinada y concreta. Quiero agradecer a Víctor Pérez, a Víctor Toscano. Ojalá que esta comunidad se mantenga por mucho tiempo para mejorar nuestra calidad y la oratoria. Respiré profundo. Yo sabía muy bien mi presentación y solamente me dejé guiar. Y recordé mucho los videos de Víctor que me ayudaron bastante en ese momento. Cuando terminé esa presentación con 30 personas fue ahí cuando dije, wow, no fue tan difícil. VíctorAL Gizer Víctor Víctor Víctor